hola es un gusto saludarles nuevamente que la paz de nuestro señor jesucristo esté con todos ustedes hoy quiero hacer una reacción sobre este vídeo en particular voy a pedirle a dios que me dé fuerza para verlo una vez más son apenas dos minutos pero se me hace eterno y quiero que veamos lo que este hombre hace con el evangelio quiero mostrarles como personas como ésta no hacen más que reírse de dios en cuanto hacen y reírse de la gente que va y burlarse de las personas que necesitan de dios para hacer este tipo de cosas orlando venga para corran los dos rápido hablando venga para acá el team necesita demostrar que él es el que manda y le ordena a todos que hacer es una altanería una una arrogancia muy interesante la que muestra este caballero pero digamos que hasta aquí no hemos visto nada nada fuera de lo común toda la vuelta el misterio el teatro esto es un espectáculo lo que hacen es un show esto no tiene nada que ver ni con dios ni con la biblia esto es simplemente un espectáculo sentimentalista aquí lo que quieren es de alguna forma hacerle sentir a la gente algo para que no te muevas lo que acaba de hacer es tirar la biblia la palabra de dios y la tiró al suelo la biblia es dios lo que acaba de hacer ese tipo es tirar la biblia al suelo para hacer lo siguiente pase de esa biblia para acá pase de esa biblia para acá lo reto oigan ustedes como tienta a dios pidiendo las señales que dios no le quiso dar a nadie más oiga la clase de reto que le pone tiró la biblia en el suelo y ahora le está diciendo pase ahí hay una línea no sé de dónde se le habrá inventado ahí hay una línea de poder de dios una línea de poder de dios yo quiero que me muestre en la biblia ya que este tipo de personas siempre dicen que no hacen nada que no esté en la biblia yo quiero que me hablen dónde en la biblia está eso dónde está esa famosa línea de poder de dios qué clase de nombre de marketing absurdo es eso eso yo les voy a decir lo que es eso es un insulto a dios pero sigamos bien yo lo declaro allí hay paz yo lo declaro porque si él lo dice entonces es cierto él quiere que todo el mundo crea que él manipula a dios que manipula al espíritu santo y que el espíritu santo hace lo que él diga corra pase camina y pase vean qué cosa más terrible eso eso no tiene ningún sentido eso lo que están haciendo es haciendo como que convulsionan pero por qué qué tiene que ver eso porque tienen que hacer tan feo porque tienen que pegar esos brincos tan tan ridículos se los mandaron a hacer los están obligando yo quiero que ustedes vean ahora a este caballero que está aquí lo que le pasa es en términos latinoamericanos para quienes vimos alguna vez el chavo del ocho diríamos que esto es una chiripiorca notaron ustedes ese brinco tan ridículo y tan absurdo que acaba de pegar este hombre que tiene que ver eso con la palabra de dios que tiene que ver eso con jesús absolutamente nada es un insulto de satanás hacia dios eso es lo que estamos viendo el hijo de dios vive dentro de mí vive dentro de ti recibiste a jesús hace una semana jesús está dentro de ti y vean como mezclan mentiras con verdades obviamente si usted recibe a jesús como su señor y como su salvador él recibe en usted entonces mezcla la payasada esta que está haciendo la mezcla con cosas que son reales el hijo de dios está aquí adentro de ti ahí se sigue revolcando el otro Luisito el de la batería venga rápido ahora llama a Luisito el de la batería por dicha no llamó al del piano porque entonces se le sacaba el sentimentalismo que están tratando de definir en este momento que curioso que si fuera el espíritu santo a todos les pasaría lo mismo pero ya vimos el brinco que pegó el otro el otro se cayó y quedó ahí convulsionando estos como que parece que les dio por lo menos un poquito de vergüenza llevaban la cabeza abajo es impresionante que haya gente que vaya a esto y que crea esto como es posible que alguien crea que esto tiene algo que ver con jesucristo pastor neyo párate en esa línea que estoy diría mi amigo mexicano ya le cayó el chagüistele a este pastor ya le tocó lo vieron no quería ponerse de pie se levanta sin ganas dice porque yo porque voy a tener que hacer yo este ridículo trágame tierra por lo menos este señor parece que tiene un poquito de vergüenza lo mejor que podía hacer terminar con eso rápido al mal al mal paso darle prisa es absurdo pastor pepe ve y párate en esa línea durante todo esto la biblia está tirada en el suelo lo difícil de esto es primero que nada como creyente no sentirse ofendido por semejante insulto a dios por semejante ridiculización de la fe y la tomada de pelo que le están tomando a las personas que están ahí esto a mí lo que me recordó es aquí el capítulo de los hechos de los apóstoles se acuerdan en el capítulo 5 donde en el versículo 1 empiezan a contar sobre la historia de ananías y su esposa zafira que ellos vendieron un terreno y se suponía que todo el dinero se lo estaban dando a la comunidad cristiana para que todos se lo repartieran y todo estuviera más o menos lo mismo ellos se ponen de acuerdo y dicen no vamos a decir que lo vendimos en tanto vamos a decir que vendimos sólo esto y esta parte no la dejamos nosotros Pedro se encuentra con el hombre con ananías y le pregunta que si eso era cierto y entonces él le dice sí claro Pedro así fue y entonces Pedro le dijo pero por qué tratas de engañar al Espíritu Santo por qué querés guardarte ese dinero acaso no eres dueño de quedarte con él por qué mentir por qué darnos solamente la mitad y entonces ananías cae muerto en ese instante esto es muy serio trató de ponerse de acuerdo con su esposa para engañar al Espíritu Santo y cae muerto la esposa llega posteriormente sin saber nada y Pedro le pregunta que si es cierto lo que el esposo había dicho y ella dijo sí, 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 era cierto y Pedro le dijo por qué por qué se han puesto de acuerdo para engañar al Espíritu Santo y los mismos que enterraron a tu esposo ahora te van a enterrar a vos y también Zafira muere eso es lo que acabamos de ver una muy triste muy triste escena de cómo la gente se pone de acuerdo para ridiculizar a Dios para llevar un sentimentalismo nos han puesto a pensar que tenía todo esto de sentido cuál era el objetivo de todo esto cuál objetivo de evangelización tenía que sucedieran esas ridiculeces y esas payasadas ninguno lo único que quieren hacer es crear un ambiente de de susto entre la gente pobrecitos los que llegan a creer esto un ambiente de susto, de miedo de impacto de sentimentalismo y que vean el gran poder que tiene este pastor dicho sea de paso que es una pena que durante la pandemia y el COVID no haya utilizado ese poder para andar sanando gente en la calle es una lástima esto es lo que pasa cuando la gente interpreta libremente la Biblia que creen lo que quieren inventan lo que quieren y con tal de sacar dinero como este hombre son capaces de hacer cualquier cosa muchos vendrá en mi nombre dijo el Señor pero no los escuchen no los escuchen que Dios Padre Todopoderoso y Eterno nos bendiga y la Virgen Santísima nos acompañe siempre a los pies de nuestro Señor Jesucristo para el siguiente apómo tú y y